Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este McLaren Speedtail color Volcano Yellow que está buscando un nuevo propietario y bueno, como sabemos hasta ahora que es propiedad de un empresario y coleccionista llamado Michael Fax este ejemplar apostó todo por este intenso y famoso color que lo hace mucho más exclusivo se subastará para el siguiente mes de enero y bueno, vamos a hablar un poco de aquello cuando se reveló a finales del año 1018 el McLaren Speedtail ya se presentaba como uno de los coches más rápidos y costosos de la historia de la marca automotriz británica The Walking que tenía como precio 1,9 millones de euros antes de impuestos bueno, sin embargo con el tiempo y el mercado de segunda mano su valor no ha hecho más que aumentar como se mostró hace un año con otro ejemplar del Speedtail prácticamente nuevo que fue vendido por 4 millones de euros, es decir casi el doble de lo que cuesta de fábrica bueno, ahora otro ejemplar con un color también de lo más especial salió al mercado de segunda mano y se subastará muy pronto se habla aquí de una unidad del McLaren Speedtail color Volcano Yellow que hace que este esbelto coche Hyper GT de la marca automotriz The Walking destaca mucho más de lo que ya lo hace luciendo un llamativo color que lo acerca al famoso papaya que hizo famoso a las máquinas de la casa automotriz The Walking bueno, este modelo pertenecía hasta el momento a un empresario y famoso coleccionista de automóviles de origen cubano llamado Michael Fuchs famoso por ser uno de los primeros, una de las primeras personas en recibir joyas de la talla de modelos como el Sena o el nuevo hispano Suiza Carmen pero a veces parece que la pasión se apaga o crece las ganas de hacer negocio así que Fuchs decidió deshacerse de su unidad del Speedtail que la famosa casa de subasta Mekong subastará este coche para el próximo mes de enero bueno, y como se puede ver en las imágenes junto a este artículo noticioso apuesta por este intenso color amarillo-naranja que no solo afecta a su carrocería sino que también cubre buena parte de su sección interior incluyendo la gran parte de su tapicería, techo y pilares que se combina con las partes de color negro de sus asientos así como también su volante y los marcos de las pantallas del tablero y es que, por si se lo preguntaban, no se está ni siquiera ante un Speedtail hecho de serie sino que es un encargo personalizado a su exclusiva filial McLaren Special Operations bueno, respecto a su kilometraje esta máquina de colección apenas recorrió 312 kilómetros que hacen que esté prácticamente listo para ser estrenado al fin y al cabo tuvo que convivir con una enorme colección como la del mismísimo Fuchs su oferta tendrá lugar en el evento de Mekong que será en Kissimmee entre los próximos días 6 y 16 de enero del año siguiente o sea 2022 y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chau ¡Gracias! ¡Gracias!